Vamos a hablar el día de hoy sobre las cifras del COVID-19 y cómo se han disparado los casos positivos aquí en la provincia de Santiago. Estaremos hablando sobre un recorrido realizado por las autoridades en la zona fronteriza. Estas y otras informaciones les estaremos presentando en detalle y vamos a entrar en materia de inmediato. Ante el incremento de los casos positivos del COVID-19 en gran parte del territorio de la República Dominicana, las autoridades tanto del Ministerio de Defensa como el Ministro de Salud Pública y también el Ministro de Industria y Comercio. Se trasladaron este viernes a la zona fronteriza al mercado binacional con el objetivo de supervisar y dejar reforzados los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19 en esa línea de intercambio comercial. Los ministros visitaron la zona a propósito del estado de emergencia impuesto el pasado sábado en Haití por su Consejo de Ministros, fruto de un brote que se expande en ese territorio. Nos ocupa principalmente, y por eso está el señor Ministro de Salud Pública aquí, el tema del rebote del coronavirus, tanto en Haití como en República Dominicana. Y como ustedes pueden ver, ya se ha estado controlando y se ha estado buscando la forma del distanciamiento para que fluya el mercado. Llegando aquí es el distanciamiento, vamos a vigilar que vengan con su mascarilla, el que no la tenga, se la vamos a entregar. También vamos a hacer pruebas aleatorias de antígenos, toma de temperatura y todo lo que se pueda para controlar también la parte de ellos. Como van a durar un tiempo aquí de varias horas y regresarán de nuevo a Haití. Ambos países, por suerte, el Ministerio de Salud Pública y el Estado haitiano, ha puesto un toque de queda y ha puesto también reglamentaciones. Que eso ayuda, porque como isla, el plan de vacunación que ellos están comenzando, pues nos beneficia. Nosotros tenemos nuestro plan de vacunación, tenemos el jabón, tiene muy baja positividad, tiene muy buenos controles, no hay nadie interno en este concepto del coronavirus. Pero sí vamos a mantener los puestos de controles, de chequeo. Como ustedes han visto, no hemos tenido problemas. Es un gran flujo de personas, muchos, 10,000, 15,000 personas. Y se están buscando las fórmulas para agilizar y mejorar las condiciones de ese punto. Dentro de las acciones contra el COVID-19 que se refuerzan con la presencia de los funcionarios, está la distribución de masiva de mascarillas y de gel antibacterial. También la ampliación de puntos de toma de temperatura como medidas efectivas y de rápida ejecución en zonas de interacción social y comercial. Buscan reforzar las medidas sanitarias para mantener segura la dinámica comercial fronteriza.